el pastel más grande del mundo con el pastelito en la mano porque llegó la navidad y el pastel más grande del mundo miren qué clase de pastel 7 pies de pastel y lo vamos a rellenar con aceitunas pimientos estamos con ángel y la familia gómez en bayamón haciendo miren esto miente ya le echamos en el ya echamos toda esta carne completamente cuánta carne cuánta carne se fue en este pastel aproximadamente como 16 libras 16 libras y cuántas libras de masa aquí queremos metido cuántos guineos le hemos echado a esto miren eso mi gente cogeron 190 guineos para hacer esta masa y cuántos se fueron en este pastel aproximadamente como 80 guineos vamos a medirlo vamos a medirlo vamos a medirlo miren esto mi gente de aquí wow toda esa carne toda esa carne vamos a medirlo aquí antes de tirarlo porque lo vamos a cocinar y va a estar para todos ustedes miren esto mi gente por ahí vamos por ahí vamos por ahí vamos pasando los cuatro pies cinco pies seis pies siete pies de pastel mirenlo ahí ay dios mío que pastel monumental ok vamos a empezar ahora a echarle las cositas vamos a echarle los garbanzos aquí estamos con rafi echándole los garbanzos echándole los garbanzos miren eso vamos a echar los garbanzos y seguimos con candy echándole las aceitunas y la parte más difícil doblando el pastel monumental entre cuatro personas hay que hacerlo para doblar este martín y los ojos se desapareció el pastel gastado a un lado aquí y ahora vamos a acomodarlo una de las partes más difíciles de este proyecto hacia el pastel como está eso hermano como va bien bien y aquí lo tenemos amarradito estilo boricua el pastel más grande del mundo le estamos quitando la cintita roja y de aquí miren eso mi gente clase pastel lo vamos a pasar a la super parrilla creada por ángel miren esto que estoy espectacular monumental miren eso mi gente ya está en la barrilla y de aquí nos vamos para hervirlo nos fuimos mi gente miren esto y donde lo vamos a hervir va a caber ahora mi gente porque fue creado por ángel miren eso el pastel más grande del mundo ay dios mío casi no cabe por la puerta y mírenlo ahí donde se va a hervir el pastel más grande del mundo creado por ángel aquí lo tenemos y hay 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 mío escúchalo 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 hoy se me fobió el lente y todo bueno mi gente ya lleva una hora y viéndolo acabamos de mirar y miren cómo está el pastel más grande del mundo y llegó la hora de la verdad vigente vamos a descubrir el pastel después de dos horas hirviendo el pastel más grande del mundo siete pies dos pulgadas seis personas de la familia gómez de bayamón que han hecho el pastel más monumental más gigante de puerto rico y ya está descubierto miren cómo tiene carne y se abrió de tanta carne que tiene este pastel y ahora sí mi gente llegó el momento de probar el pastel el pastel más grande del mundo miren ahí como lo están echando para el pícame ahí pícame ahí para el lado para ver ay dios mío mira se me fobió el lente y estoy aquí pícame al lado de acá para que vean que este pastel está monumental del lado a lado déjame ver ahí para el lado miren eso mi gente qué monumental oye completaste tu reto ángel un éxito brutal él se puso a hacer el pastel más grande del mundo siete pies dos pulgadas de mega pastel de una familia borrifua la familia gómez y el pastel más grande del mundo siete pies dos pulgadas de mega pastel de una familia borrifua saludos mi gente bendiciones si quieres ir a este o mil ochocientos dieciocho lugares que tenemos ya en nuestro mapa de turisteo gps para llegar directo escríbelos un inbox o pon info de comentario no no